Bueno, y ahora llega una revista súper interesante Sacada por los editores de Poppy En este caso tenemos Pome Es una revista súper chula que tenía muchas ganas de ver así en vivo Y bueno, gracias a Fabric Mumu la tengo aquí en el taller Y espero disfrutarla un montón Porque tiene siete modelos Solamente siete Modelos interesantes que nos pueden servir a todas Y es que ¿A quién no le interesa un pantalón súper de tendencia con bolsillitos y cremallera central? O un vestido cruzado que puedes o no combinar el tejido Una blusa sin mangas y cuello alto para llevar ideal en primavera Fíjate estas dos versiones O una tipo sudadera de punto o tejido que es ideal y que te haces en un momento Pero que no deja de tener mucho estilo gracias a la abertura central que tiene en el escote Bueno, gracias a todo esto vamos a ver una revista interesante que tenemos aquí Que es nueva y vamos a disfrutarla juntas Ya sabes que tanto la revista Poppy como la revista Pome la tienen en Fabric Mumu Y desde luego merece mucho la pena que vayas a visitarla Que visites la web porque los tejidos que tiene son muy del estilo de esta revista Y te ayudarán a elegir la tela perfecta para hacerte estas prendas Mira, aquí se ven con detalle y en el dibujo plano Tienes pantalón ancho con cintura ancha y bolsillos hacia adelante Tienes bermuda sin cintura pero cintura alta que queda súper mona Con trabillas para llevar eso sí, un cinturón Tienes un vestido cruzado súper mono con manga globo O falda larga, falda larga pero eso sí, también con trabillas para llevar cinturón O directamente una tira de la misma tela Esta sería la blusa con escote en pico, súper bonita Y también tienes camisa súper mona con manga caída, cuellito O este cuerpo para hacer de punto que tiene un lado con frunce y otro sin él Con solo ese detalle ya te queda un cuerpo súper mono Y vamos a verlo Mira qué bonito queda este cuerpo, mira qué alegre Y sin duda es una idea bien bonita El pantalón también está en la revista Y es un pantalón de tiro alto que sienta así de bien Tenemos la posibilidad de hacer esta blusa en rosa Que me ha parecido súper acertada, monísima Fíjate qué bonita queda la abertura en lágrima Y el puño ajustando, eso le da un toque de modernidad Me encanta Y esta blusa, esta blusa también queda bien mona Con la manga ligeramente caída y nos favorece a todas Este sería el vestido de manga globo Que queda así de mono, también una monada Aquí tienes el cuerpo que tiene la manga ligeramente caída Te recuerdo que para hacer este tipo de prendas tienes los canales de algodón De la marca ideales para hacer este cuerpo Súper ideales, no te lo pienses Y una falda, una falda fruncida también muy mona Pero eso sí, bien larga ¿Ves? Tienes también esta blusa Es una auténtica monada, sencilla Pero que llena de estilo tu armario Me encanta Combinada con el pantalón de la revista Y esta blusa que a mí me parece increíble Antes la veíamos hecha en punto, ahora la vemos en tela Es que funciona muy bien Es la típica blusa sudadera Porque lleva trencha en el bajo Que no deberías de dejar de coser Es súper mona, da mucho estilo a las prendas Y en un color que te favorezca la cara Va a ser una prenda que te va a encantar llevar Para combinarla, esta falda tan bonita Que han jugado con diferentes estampados en la cintura y lazo Monísima El vestido cruzado también queda genial a las figuras maduras Mírate qué bonito Está realizado en una especie de tejido de doble gasa Que también quedaría súper mono Tanto el largo como el corto que vemos aquí Podrías hacerlos de tejidos de pantalón súper apropiados Que tiene Fabric Mumu ¿Ves? Tienes tejido vaquero Que siempre funciona Tienes este popelín esmerilado en verde Genial O este popelín esmerilado Que tiene ese punto también en verde De la actual colección de Politex Divina Aquí tienes los modelos Aquí tienes donde aparecen en cada hoja de patrón Las instrucciones Si tienes cualquier duda La traducción puede pasártela a Almudena Que ese servicio lo hace fenomenal Y ya hemos visto la revista Pome Espero que te haya gustado Sin duda es una revista con prendas muy, muy llevables Estilosas Y que además te las enseña en diferentes tallas Lo cual hace que te la puedas ver Sea cual sea tu rango de edad Me ha encantado esta opción Me ha encantado esta revista Y por eso no podía dejar de traerla al canal Espero que te haya gustado este vídeo Y si es así por favor dame un like Como siempre comparte con tus amigas costureras Y nos vemos muy, muy pronto en este canal Dedicado a la costura